El presidente de México, Manuel López Obrador, ha puesto en su lugar a la senadora panista Lili Tellez y le exigió que sea franca y sincera con la posición política que ha tomado de alinearse con el partido de ultraderecha español, el Vox, y deje de enmascararse detrás de la posición moderada en plena conferencia de prensa. El mandatario del país azteca fue contundente y, sin titubeos, le pidió que salga del clóset político y asuma su posición. Los moderados no son más que conservadores, más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo. No le veo la diferencia, disparó AMLO. De esta forma, el jefe de Estado tomó el guante ante la actitud que tomó Tellez, quien en su momento se había definido en apoyar a AMLO, pero decidió no estar en ningún extremo. Cuando dijo la señora Lili Tellez, ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro, pues yo pensé que está bien porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones, sentenció López Obrador. Voz de la Patria Grande Los moderados no son más que conservadores, más despiertos, más hipócritas. Disparó el presidente de México Manuel López Obrador directo a la senadora Lili Tellez por el cambio de decisión que tomó en los últimos días. Es que la diputada decidió arrepentirse de apoyar a AMLO en su camino al Ejecutivo y en contrapartida firmó la Carta a Madrid con el partido español de ultraderecha Vox. Frente a la actitud que tomó Tellez, López Obrador fue contundente con su definición y le exigió a la dirigente política que salga del clóset y blanquee su posición política de cara a la sociedad. Es que así hay muchos, nada más que ensarapados, hasta los mismos que se deslindan, así piensan, nada más que son de clóset, de puerta cerrada. Entonces, ¿qué es lo que les ha funcionado durante mucho tiempo? O ¿qué les funcionaba? Porque ya cada vez se les detecta más, se exhiben más, muestran el cobre, pero les funcionaba mucho la simulación. Eso viene de tiempo atrás, desde Porfirio Díaz. Decir una cosa y hacer otra. En conferencia de prensa, AMLO fue tajante y expuso la doble cara de Tellez, quien ha manifestado que prefiere mantener en una posición de centro para no estar en ningún extremo. Están desesperados nuestros adversarios porque no han podido avanzar. Ellos quisieran que regresara lo de antes. La corrupción, el clasismo, el racismo. Todo eso que vimos que está emergiendo. Ese racismo que siempre ha existido y que hipócritamente se ocultaba, aseveró el mandatario mexicano. Y dejó en claro que así hay muchos que piensan de esa forma, pero que se encuentran agazapados, mostrando una postura neutral ante la coyuntura política. Así piensan, nada más que son de clóset, de puertas cerradas. ¿Qué es lo que le han funcionado por mucho tiempo? ¿Qué les funcionaba? Desfuncionaba mucho la simulación, arremetió López Obrador. El presidente mexicano le exigió a Tellez que salga del clóset, que admita su posición política, su vínculo con la ultraderecha y deje de enmascararse en una postura neutral y moderada para con la sociedad. Melchor Ocampo, de los que se llamaban entonces, o se autonombraban, moderados, liberales, conservadores y los centristas, pero en ese entonces moderados. Y decían Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores, más despiertos, o sea, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo. No le veo la diferencia. Por eso, cuando dijo la señora Lili Tellez, ya no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo y yo quiero estar en el centro, pues yo pensé de que está bien, porque no hay en épocas de transformación justo medio. Pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones, apuntó el mandatario del país azteca con calma, pero con firmeza en su conferencia de prensa matutina. Y por si quedaba alguna duda, AMLO remarcó con fuerza que si son dos agrupamientos, no hay más, liberales y conservadores. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Acto seguido instó a que se termine con la farsa de posicionarse políticamente correcto en una posición de medio y cargo. Ojalá cada vez se transparente más la vida pública, porque eso ayuda mucho que la gente se manifieste y que no le dé pena. Soy de la sociedad civil, yo no tengo partido. Yo ya estaba yo viendo a alguien que decía, yo soy del centro. Ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sí, ni de derecha ni de izquierda, yo soy del centro. Pues esa es una toma de partido, pero ya no es así. Ojalá y cada vez se transparente más la vida pública, porque eso ayuda mucho. De esa forma, López Obrador dejó expuesta la actitud que tomó Telles de apoyar junto a un grupo de senadores una iniciativa anticomunista del líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. Varios senadores mexicanos del Partido Acción Nacional firmaron hace varias semanas, en un acto en el Senado junto con Abascal, la denominada Carta de Madrid, que pretende frenar el avance del comunismo en los países iberoamericanos. El acto político no pasó desapercibido, y esto le valió a la oposición un aluvión de críticas en redes sociales y una crisis dentro del PAN que ha ido escalando de forma acelerada y que expone a Telles. Venieron unos extremistas de España, del Vox, se unieron con el PAN, porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros que eran demócratas, y no, son conservadores y ultraconservadores, casi fascistas, arremató AMLO al enterarse de la reunión. Asimismo, el mandatario abrió la puerta a una nueva visita del Partido Español y manifestó, Están abiertas las puertas de nuestro país. Siempre son bienvenidos. Todos los extranjeros, aunque sean opositores, no tenemos nada que avergonzarnos. Ahora, con su último discurso, AMLO dejó expuesto a la oposición que busca enmascararse de moderada en la coyuntura política y le dedicó varias frases a la diputada Telles. Este suceso del Vox también refleja las fuertes internas que padece el PAN, como un intento de aplacar las críticas. El espacio político intentó bajarle el tono al cónclave con la ultraderecha española. Somos un partido político inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas, la separación de poderes y la democracia representativa, explicó en un boletín del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El PAN se desligó y aseguró que la reunión con el Vox fue a título personal de cada senador e intentó apaciguar las críticas. Ahora, la cachetada de AMLO los colocó en el lugar que representan, aunque se disfracen de moderados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.